Justo hace 500 años, un 20 de mayo, San Ignacio recibía una herida causada por una bala de cañón, evento que marcó su vida y motivó su conversión. Hoy se renueva la invitación que nos hace la Iglesia a ver nuevas todas las cosas en Cristo, buscando acercarnos más al modo de vida del mismo Señor, Maestro por excelencia. Nuestra fiesta se hace doble, ya que en el marco de esta celebración, contamos con la gracia de que la reliquia del Beato José Gregorio Hernández visita nuestra universidad. El doctor José Gregorio, que tanto bien hizo a la ciencia y que tanto entregó a la academia, hoy se hace presente en medio de nosotros, para con su ejemplo, motivarnos a vivir la alegría del Evangelio. Unidos a nuestro Obispo y Gran Canciller, Monseñor Mario Moronta, y junto a su Obispo Auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala, a quien damos la más cordial bienvenida a nuestra comunidad universitaria, nos preparamos con alegría para participar de esta celebración eucarística. Monseñor José Gregorio, que tanto bien es con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, Cantando bien con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza, A un poco cargando de ansiedad, A un poco que usted tiene alcanza, Caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, Cantando bien con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, Cantando bien con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Cantando bien con alegría, Señor, A un poco que usted tiene alcanza, Caminos de amor y de amistad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo resucitado estén con todos ustedes. Hoy nos unimos a la Compañía de Jesús en el inicio del año ignaciano, con motivo de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Y en esta universidad, pues, nos unimos a quienes nos han acompañado desde los inicios, ya en la vieja UCABET. Hoy también tenemos la alegría de que la reliquia de José Gregorio visita la universidad en esta peregrinación que nos permite recordar al verla y venerarla que también nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, por las intenciones de la Compañía de Jesús y para que esta universidad siga siendo un foco de luz en medio de esta sociedad tachilense y desde aquí para el mundo. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos. Dios nuestro, Tú que encendiste en San Ignacio de Loyola un apasionado amor por Tu Hijo y por Tu Iglesia, concédenos por su intercesión un celo infatigable por la salvación de las almas y una fidelidad inquebrantable al Vicario de Cristo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. Deuteronomio. Esto dice el Señor. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio, que pasado el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito al cielo y a la tierra como testigos contra vosotros. Os pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus largos años de habitar en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Al Salmo cantamos todos. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, día y noche. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, día y noche. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, día y noche. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, día y noche. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo era antes un blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara Cristo toda la paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él. Y tendrán vida eterna, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Salen. 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y la de los ángeles santos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve a la palabra del Santo Evangelio. Se ha perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos en el Señor Jesús. Antes de comenzar esta breve reflexión, quiero saludar a los padres jesuitas que hoy inician su año ignaciano, pidiéndole al Padre Gaso, el veterano de la universidad, y al Padre Aranguren, que haga llegar este saludo, no solamente mío, sino de la universidad y de toda la diócesis, tanto al Padre Garrido, viceprovincial, como al Padre General, quien todos nosotros conocemos, y quien fuera rector de esta universidad, Padre Arturo Sosa. Que Dios les conceda la gracia de la perseverancia en la fidelidad a la obra que ellos iniciaron y que han continuado en comunión con la Iglesia. Si nosotros nos fijamos bien y leemos atentamente la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor no nos pide a nosotros cosas imposibles, pero sí hace lo imposible realidad, partiendo del hecho de la encarnación. Pero a la vez, el Señor sabe y Él es el que elige. Nosotros no somos lo que elegimos, sino que Él nos elige. Y en la historia de la palabra de Dios y en la historia de la Iglesia, nosotros nos encontramos con algunos hechos concretos que nos permiten hoy hacer realidad que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y que lo posible para los seres humanos muchas veces va en contra del plan de Dios. Hoy nos recuerda el Evangelio, un diálogo de Jesús con los apóstoles. Y el que toma la palabra es Pedro. Y Pedro no era un hombre cualquiera. Quizás no tenía las letras de un rabino. Quizás no era el hombre del gran pensamiento filosófico de aquella época. Pero era un pequeño empresario. Él, junto con algunos, tenía sus barquitas. Y eso ya era, le daba importancia. No la importancia política que a lo mejor algunos pretendían, como era el caso de Judas Iscariote, que también venía de estos grupos subversivos, de los celotas, que ahí buscaban la liberación y tenían buen pensamiento. Solo que después se desvió por su orgullo y por su soberbia. Y Pedro nos enseña en su vida varias cosas. La primera es que tiene que decir que sí al Señor, a la invitación. Y de que tiene que prepararse e irlo descubriendo. Pero que solo, solo, en el choque con su orgullo, en el choque con su grandeza, para convertirse en pequeña grandeza o en su pequeñez engrandecida, es como el Señor lo termina de llamar. El Señor lo elige, bien lo sabemos. Y en un momento dado, como nos dice el Evangelio de hoy, Él reconoce, tú eres el Hijo de Dios. Cosa que no habían podido hacer los rabinos, ni otra gente importante. Él lo descubre. Y lo descubre porque está en sintonía con Él. Y también con la gente sencilla que lo buscaba. Pero también, eso como que le fue llevando, haciéndole crecer los humos. Y llegó entonces a considerarse el importante. Tan es así que hasta negó al Señor por miedo. Pero luego, pasada la noche oscura, del Viernes Santo, del Sábado Santo, y en el encuentro con el Resucitado, cada día después, el Señor entonces lo llama y Él responde. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Primer ejemplo. Alguien importante que cae, pero que se levanta para luego, como le dice el Señor, llevar una misión. Yo soy ahora el que te voy a vestir, no eres tú el que te viste. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Seguimos un poco la historia y nos damos cuenta de que algo parecido sucede unos años después con alguien que era un gran maestro. Estaba terminando sus estudios de rabino, pero sabía mucho. Y así lo demostró después. Y en su fidelidad a la ley, persiguió a los cristianos. Y en un camino, caminando, mejor dicho, hacia una tarea que se había, y le habían impuesto en cierto modo, de buscar cristianos para llevarlos a Jerusalén, en la Damasco, cerca del Mar Muerto, él recibe el golpe de la luz. Pierde la visión, en el fondo, no es otra cosa, sino esa noche oscura de la conversión, para luego ser testigo de la luz y ser el gran proclamador de Jesucristo y el gran iniciador de todo movimiento eclesial en comunión también con los apóstoles. Y es el movimiento de la Iglesia universal. Por eso se llama el apóstol de las naciones. Así seguimos. Vamos a hacer algunos saltos en la historia. Y quisiera fijarme en tres personas que también algunos, como lo dicen algunos de sus biógrafos, vivieron la experiencia de Pedro y de Pablo. Uno de ellos, Francisco. Era un hombre importante, con un gran porvenir. Y en una de esas, de esos choques, de sus noches oscuras, se convierte y recibe la misión de construir, reconstruir la Iglesia. Y en la sencillez, en la simplicidad de su vida, se convierte en uno de los grandes evangelizadores del medievo. Siglos después, nos encontramos también con un ejemplo parecido, del cual comenzamos a celebrar 500 años hoy, en este inicio del año ignaciano. Un hombre importante, de grandes recursos, motivado por una herida, entra en lo que llamamos en la vida espiritual, también en una noche oscura, y logra la conversión para el beneficio de la Iglesia, beneficio del pueblo de Dios, y por supuesto, para su santidad. y, si nos venimos un poquito más cerca a nosotros, a pesar de que quizás no tuvo la experiencia dura de Pedro, de Pablo, de Francisco y de Ignacio, nos encontramos también con alguien parecido, con otra experiencia, pero con la misma situación. situación, el Señor elige a alguien que se convierte en un modelo de vida, un gran médico, un gran investigador, uno de los mejores investigadores de su época, no solamente en Venezuela, sino en Europa, y le llega la tentación, porque estudiando en París, con sus buenas notas, quizás las mejores del momento, es contratado para ser investigador y profesor, y prefiere servir a Dios en medio de los pobres de su pueblo, y hoy nosotros lo veneramos como beato. Todo esto me lleva a pensar en dos ideas, o tres ideas que quisiera compartir con ustedes. La primera es que el Señor a todos nosotros nos elige, nos llama, y nos llama no por lo que somos, nos llama no porque tengamos méritos, nos llama no porque pertenezcamos a una clase social, o porque tengamos una influencia, sino nos llama en primer lugar porque Él quiere, y quiere valerse de cada uno de nosotros para su obra. Y lo vemos reflejado en Pedro, en Pablo, en Francisco, en Ignacio, en José Gregorio, y con toda humildad si estamos en esa sintonía en cada uno de nosotros. Pero eso requiere una condición que es importante y necesaria, la humildad. la humildad no significa hacerse uno el tonto, la humildad no significa vaciarse de las cualidades que Dios nos ha dado, la humildad no significa, bueno, bajar la cabeza por bajarla, sino la humildad significa reconocer que Dios que nos ha dado también esas cualidades se vale de esas cualidades para una tarea dentro de la iglesia. Pedro, que era un buen conductor, un piloto, lo diríamos ahora en términos modernos, de naves, lo elige para ser el gran timonel de la iglesia en los inicios de la historia de la iglesia. Y Pedro lo sabe y no deja de poner sus cualidades al servicio. Incluso ante las discusiones que había con sus otros compañeros y a las cuales después se mete o se introduce San Pablo, logra entender de que para sortear las tempestades e irse y ir mar adentro, no solamente hay que tener fijo las manos en el timón, sino los ojos abiertos hacia el futuro, hacia el horizonte para botear el camino que hay que conducir, la nave. Lo mismo sucede con Pablo. Pablo no dejó de ser el rabino, el estudioso, pero ahora convertido y en su humildad y en su humildad con un temperamento recio logra guiar una parte de la iglesia difícil, la de los que venían del paganismo, para incorporarla a las que venían del judaísmo y convertirse y convertirse entonces en el apóstol, el apóstol que enseña, el apóstol que guía, el apóstol que incluso manifiesta su humildad por su identificación con Cristo, porque llega a decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí y para mí el vivir es Cristo. Pedro y Pablo, Francisco igual, no deja aún dentro de su sencillez de poner todos sus conocimientos en función de la tarea que Dios le ha dado, que es la de ir donde los más necesitados, compartir con los más necesitados y descubrir en la naturaleza la hermana, la hermana que hay que cuidar y la hermana donde hay que reconstruir la iglesia, donde hay que reconstruir la sencillez del Evangelio en medio de un momento en que se vivían situaciones bien difíciles y es lo que encuentra también Ignacio en su época. Ignacio no deja de ser el hombre inteligente, el hombre capaz, el hombre de dirección, pero que sí con su herida reconoce que tiene que estar al servicio de Dios, que no es el mundo el criterio con el cual él debe servir y por eso en su conversión y lo podrán testimoniar miles y miles de estudios en su conversión se lanza a una obra que aún perdura como la de Pedro, como la de Pablo, como la de Francisco y es la obra de la compañía de Jesús que está llamada en todo amar y servir y ahí está la clave pero para amar y servir en todo se requiere la humildad que la humildad repito no es rebajarse por rebajarse sino reconocer que los otros son iguales y hasta más grandes y hay que servir como el Señor lo hizo con el ejemplo de el lavatorio de los pies y volvemos a nuestro santo beato para todos nosotros santos declarado beato hace poco tiempo hace un mes pero que también nos enseña como en su humildad sin dejar de ser el médico el investigador quizás hablando con algunos médicos me decían que quizás guardando la distancia de la época es uno sino el más grande de los investigadores médicos de Venezuela aún contando con los de hoy es José Gregorio Hernández aún sabiendo eso no dejó de ser el hombre sencillo el hombre de la alegría el hombre del servicio a la iglesia el hombre de la oración y el hombre de servicio a todos y en particular a los más necesitados pero todo esto tiene una clave una clave importante y es lo que nos dice el evangelio quien dice la gente que soy yo si nosotros salimos ahorita a hacer una una encuesta a la gente la calle mire que dice la gente que es Jesucristo quien es Jesucristo y más de uno va a decir es un gurú otros dirán que es un filósofo hay quienes dicen que es un revolucionario otros que dicen alguien que perdió el tiempo otros dirán que es un Dios otros dirán que es no sé cuánto esto que aquello pero el señor que también en su pedagogía era muy vivo le dice muy bien ya sabemos lo que dice la gente y ustedes que dicen ustedes que dicen y sale Pedro dicen por ahí que Pedro era muy salido siempre tú eres el hijo de Dios vivo y ahí está la clave porque eso fue lo que hizo Pedro lo que hizo Pablo lo que hizo Francisco lo que hizo Ignacio lo que hizo José Gregorio Hernández y lo que tenemos que hacer nosotros sin dejar de ser lo que somos sabiendo que Dios nos elige nosotros estamos llamados a proclamar a Jesucristo y a proclamar a Jesucristo con su evangelio y todas sus consecuencias y a proclamarlo de tal manera sin ambigüedades en un mundo que necesita un punto de referencia claro y preciso como fue claro y preciso lo que enseñó Pedro lo que enseñó Pablo lo que enseñó Francisco Ignacio y también José Gregorio y pare de contar de tanta gente que nosotros conocemos hoy en el mundo actual en nuestra Venezuela concreta en nuestro Táchira en nuestra universidad si algo tenemos que hacer si algo tenemos que hacer es proclamar tú eres el hijo de Dios vivo tú eres el salvador tú eres el liberador pero no solamente proclamarlo sino vivirlo por eso como dice San Pablo no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí porque la única manera de poder decir tú eres el hijo de Dios vivo es porque yo estoy identificado contigo eso le pasó a Pedro le pasó a Pablo le pasó a todos los santos entre ellos Ignacio que hoy conmemoramos en sus 500 años de conversión a partir de ese momento de esa conversión tal como la hemos tratado de de diseñar hace un momento ¿qué hicieron? proclamar anunciar con su propia vida tú eres el hijo de Dios vivo tú eres el hijo de Dios vivo en estos días y uno un acontecimiento y el otro aquí en la universidad y en toda nuestra diócesis en el mundo estamos conmemorando la beatificación de José Gregorio Hernández ¿qué nos enseña José Gregorio? muchas cosas ojalá pudiéramos estudiar más a José Gregorio porque realmente lo conocemos como el médico de los pobres como un buen investigador como alguien que se dedicó algunos dicen que es un poco romántico pero cuando leemos la vida las obras de él yo creo que no llega ni al 0,001% de venezolanos los que han leído las obras de José Gregorio nosotros descubrimos que en sus estudios médicos en sus libros de filosofía en sus pensamientos y en sus cartas de una u otra manera con su estilo dijo yo lo hago porque yo estoy identificado con el Hijo de Dios vivo y cuando leemos las obras de Ignacio en particular sus ejercicios que son quizás los más conocidos podemos decir es que yo te estoy invitando a que tú te ejercites a que tú entres en la dinámica de que eres seguidor de Jesucristo el Hijo de Dios vivo y eso es lo que tenemos que hacer sin miedo a ellos les tocó situaciones difíciles no la vamos a recordar pero nosotros vivimos tiempos difíciles y en estos tiempos difíciles no son tiempos de ambigüedades no son tiempos para contemporizar con ideologías ni políticas ni culturales ni morales este es un tiempo para tener la firmeza en la fe para que seamos capaces de decir tú eres el Hijo de Dios vivo y porque tú eres el Hijo de Dios vivo tu palabra es viva y tu palabra me lleva me guía por las sendas de la justicia de la paz de la libertad de la dignidad humana y de la recta moral nosotros vivimos momentos difíciles pero yo quisiera valiéndome del ejemplo sobre todo de Ignacio y de José Gregorio que está muy cerca de nosotros en este día decir que en este tiempo difícil tenemos que tener la misma actitud de ellos visión de futuro confianza en Dios y decisión decisión no podemos estar nosotros esperando a ver quien viene esto no son tiempos para discutir si hay necesidad de acuerdos o no acuerdos que son necesarios no este es un tiempo para que nosotros nos decidamos en mi metro cuadrado de mi familia de mi universidad de mi diócesis y de mi parroquia a construir el reino de Dios y el reino de Dios es de justicia de paz de libertad no es de mentiras no es de oscuridad no es de corrupción y por eso hoy se nos presenta a nosotros esta oportunidad hermosa de decir Señor tú eres el hijo de Dios vivo y porque tú eres el hijo de Dios vivo yo aquí con mi familia con mis compañeros hago lo mismo que Ignacio y hago lo mismo que José Gregorio construir tu reino tiempo de decisión tiempo de confianza confianza implica esperanza confianza implica una fe con esperanza confianza significa que la fe y la esperanza se ponen en práctica esperanza no significa resignación esperanza no significa romanticismo vamos a ver si llega aquí alguien un nuevo Mesías que nos convierta y que salve al mundo a ver no la esperanza significa como nos lo enseñó Juan Pablo II lo dijo el 9 de febrero de 1996 al llegar a Caracas dijo la esperanza es crecer y hacer crecer a los demás y eso es lo que nosotros tenemos que hacer confianza en Dios para crecer uno y hacer crecer a los demás y es la experiencia de Ignacio en su conversión creció pero no se quedó no creció para adentro porque si hubiera crecido para adentro explota creció para hacer crecer no solamente a los miembros de la compañía sino a toda la iglesia a través de sus obras y lo mismo hizo José Gregorio en un tiempo dificilísimo también no tan difícil como el que estamos viviendo nosotros a lo mejor pero para aquella época sí alentó el crecimiento personal no dejó de estudiar no dejó de investigar no se limitó bueno yo con tal y le pongo una buena compresa a un enfermito por aquí le de una pastillita no investigó creó estudió e hizo cosas que en aquella época eran casi imposibles yo no sé si ustedes sabían que José Gregorio Hernández obviamente tuvo que aprender francés pero él por su cuenta por su cuenta porque quería investigar porque quería estudiar más medicina en favor del pueblo de Venezuela aprendió el portugués aprendió el latín aprendió el inglés y como si fuera poco aprendió el alemán e incluso cuando fue a Alemania a investigar no pasó necesidad y no habían academias lo hizo por sí solo y escribió estudió pensando en los demás él creció para hacer crecer la medicina y hacer crecer a los demás y todo esto todo esto porque tuvo tanto Ignacio también los otros que mencionamos y José Gregorio algo que nos cuesta a nosotros en el mundo de hoy ver hacia adelante tener visión de futuro ver hacia adelante no significa bueno cuando llegará alguien que nos libere de todo esto no ver hacia adelante es por donde está el camino yo tengo que llegar hasta allá y yo tengo que poner las bases de ir hacia allá no podemos seguir cavando viendo hacia abajo o contemporizando con posturas que son contrarias a la dignidad humana no tenemos es que ver y puedo poner ejemplos concretos José Gregorio Hernández ¿quién fue el primero que trajo un microscopio? José Gregorio en aquella época pero no solamente eso sino que estudió se especializó y fue el que fundó la cátedra de microbiología y bacteriología que no existían en Venezuela ¿para qué? para preparar los médicos que tendrían que salir de la universidad central Ignacio ¿qué hizo? preparar a su gente para las misiones porque era el tiempo de la misión en ese momento pero también para formar por eso entró en el campo de la formación sobre todo universitaria todos nosotros estamos llamados entonces a ser gente con capacidad de ver hacia adelante y eso es uno de los efectos que tenemos los venezolanos que estamos viendo demasiado hacia atrás y los que no ven hacia atrás ven hacia abajo el futuro es de Dios ciertamente pero nosotros lo buscamos y la clave para ser gente de futuro gente de confianza y gente llena de sencillez y decisión nos lo dice el evangelio de hoy que repite las palabras en cierto modo de Pedro el que quiera seguirme que se identifique conmigo que tome su cruz y eso fue lo que hizo cada uno de los que hemos mencionado y de tantos santos que conocemos algunos canonizados y otros no canonizados porque eso es en cierto modo no lo más importante es importante tener un beato canonizado un santo canonizado porque son puntos de referencia pero son millones y millones y millones los que ya están en el cielo porque tomaron la cruz de Cristo porque se identificaron con él y somos millones espero yo que si sea los que queremos de verdad verdad crecer y hacer crecer a los demás con fe y esperanza dentro de un momento el pan y el vino que vamos a ofrecer se van a convertir en la presencia viva esta palabra se vuelve a ser presencia viva en la eucaristía esta palabra nos vuelve a presentar a Jesús al cual nosotros reconocemos como el hijo de Dios vivo y entonces fortaleceremos nuestra comunión alimentaremos nuestra fe reavivaremos nuestra esperanza y todo con lo que viene de Dios que es el amor que San Ignacio que el Beato José Gregorio Hernández que hoy nos visita y que nos recuerda ese es el sentido de la reliquia que el fue también templo vivo del Espíritu Santo como lo tenemos que ser nosotros que ambos y todos los santos de nuestra devoción nos ayuden a ser como Pedro capaces de decir si señor tu eres el hijo de Dios vivo y yo me la juego contigo y porque me la juego contigo tomo tu cruz pero tomo tu cruz no como algo negativo sino como la puerta de entrada a lo que me distingue y que vamos a celebrar el próximo domingo y en combinación con lo que lo dijimos el domingo pasado somos testigos del Señor gracias a la acción del Espíritu Santo amén nos ponemos de pie y ahora con la intercesión de San Ignacio y del Beato José Gregorio presentamos las peticiones de esta asamblea litúrgica para que nuestro amor a la iglesia sea consecuencia y prolongación de nuestro amor a Cristo del que es esposa y cuerpo roguemos al Señor para que la amemos con obres poniendo nuestras energías en el intento de edificar ese cuerpo místico de Cristo roguemos al Señor para que sepamos amar a la iglesia tal cual es santa pero también necesitada de purificación y aceptemos sus virtudes y deficiencias roguemos al Señor para que memos su historia y su tradición con sus valores eternos y sepamos proponerlos acomodándolos a nuestro tiempo histórico roguemos al Señor para que cooperemos con sus directrices y consignas con su misión interior a su magisterio ya que entre Cristo y la iglesia es el mismo espíritu el que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas roguemos al Señor para que evitemos toda división en ella suprimiendo toda crítica que pueda escandalizar y aceptando e integrando todo lo que pueda incorporarse a su unidad y variedad roguemos al Señor para que tengamos un amor preferencial a sus miembros que sufren uniéndonos a su dolor y completando así los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia roguemos al Señor Recibe Señor en las manos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén nos podemos sentar no solo el niño ni el Papa Te venimos a tu Efe, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, es un mensaje que escuchó, y con sí generoso, al aceptar su misión, como lo hizo María, es un mensaje que escuchó, y con sí generoso, al aceptar su misión, hoy quieran sobre este andar, nuestras vidas sobre el Señor, haz que sepamos a luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, es un mensaje que escuchó, y con sí generoso, al aceptar su misión, como lo hizo María, es un mensaje que escuchó, y con sí generoso, al aceptar su misión, no solo el libro y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, es un mensaje que escuchó, y con sí generoso, al aceptar su misión, como lo hizo María, es un mensaje que escuchó, y con sí generoso, al aceptar su misión, como lo hizo María, es un mensaje que escuchó, y con sí generoso, al aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos a luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, es un mensaje que escuchó, y con sí generoso, al aceptar su misión, al aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar, oremos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos, y por intercesión de San Ignacio de Loyola, y del Beato José Gregorio, concédenos que este sacrificio fuente de toda santidad, nos santifique también a nosotros, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor que es nuestro Dios, en verdad es justo darte gracias, es bueno y deber nuestro glorificarte Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas también tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos, nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Jesucristo tu Hijo amado. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con la multitud de los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno está el cielo y la tierra, de tu gloria. Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario Moronta, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Amén. 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 Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pero una palabra tuya bastará para sonar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Oremos que esta Eucaristía que te hemos ofrecido al inicio del año ignaciano nos dé tu gracia, Señor, para buscar en todo tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, quisiera agradecerle inmensamente a nuestro Obispo Diosesano y Gran Canciller de la Universidad por presidirnos esta Eucaristía con la que inauguramos el año ignaciano y entramos en comunión con toda la Compañía de Jesús a nivel mundial. La Universidad tiene su inspiración no solo cristiana, sino particularmente ignaciana, gracias a la presencia de la Compañía de Jesús en ella desde la misma fundación de la Universidad. También quiero aprovechar para agradecer la presencia de nuestro Obispo Auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, quien quizás en sus años de adolescencia pasó muchas veces por aquí, ya que es familiar de nuestro conocido Ramón Ramírez y vivía justo en esta calle 14 y muchas veces estuvo por aquí caminando. Pues bienvenido, Monseñor, está nuestra Universidad Católica del Táchira, su Universidad de la Diosesis de San Cristóbal, cuando quiera venir y si nos puede apoyar desde la sabiduría y la ciencia, también con los distintos cursos de extensión y de la Facultad de Ciencias de la Religión, pues será siempre bienvenido. A todos y cada uno de ustedes, también agradecerle la presencia en esta mañana. Seguramente muchos entraron y quisieron venir, pero guardando las medidas de bioseguridad y el aforo permitido, pues estamos los que estamos en representación de todos. Que estas palabras de la humilidad que el Gran Canciller nos ha dirigido, las meditemos y de verdad procuremos reconocer a Jesús en nuestras vidas y se van a dar cuenta ustedes la diferencia en nuestro hacer cotidiano para servir más mejor a toda esta comunidad que tanto lo necesita en estos tiempos tan difíciles. A todos ustedes, Monseñor, Dios les pague. También como recuerdo de la visita de José Gregorio, me llama mucho la atención y perdonen esta digresión rápida, cuando vamos a las parroquias o hemos ido a las parroquias o hacemos los recorridos, la gente no habla de la reliquia, habla de José Gregorio, porque José Gregorio es nuestro, es gente de pueblo. Para ser santo, él se hizo más pueblo. Y creo que esto es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. No dejemos, esa palabra seca mucho, no les gusta, pero esa palabra quien la inventó fue Dios, cuando dijo yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Que nos sintamos orgullosos de ser como José Gregorio, gente con sabor a pueblo. Entonces vamos a dejar dos libros para la biblioteca, escritos por un jesuita, o los dos más bien recogidos, por un jesuita, el padre Francisco Javier Duplá, con la colaboración de algún otro amigo. Uno es una vida muy sencilla de José Gregorio y el otro son, recoge diversos favores que, bueno, estaban en los archivos y que creo que nos pueden ayudar. Y a la vez vamos a repartir para todos ustedes una pequeña estampa de José Gregorio Hernández, que nos recuerda lo que cada uno de nosotros tiene que hacer con decisión, con humildad y con visión de futuro. El Señor esté con ustedes. El Dios de la paz les consagre totalmente y que todos ustedes, en su espíritu, su alma y su cuerpo, sean custodiados sin reproches, con la gracia de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. A ser santos como Ignacio, podemos ir en paz. Amén. Gracias. Agradezco la invitación y agradezco a todos ustedes su amistad y ánimo y adelante que nuestra universidad tiene que seguir creciendo en el amor de Dios y en tantos proyectos que tiene. Feliz día para todos. Le entrego al, iba a decir padre o monseñor. Casi, casi. Casi, casi a Gerardo para que pueda repartir las estampitas cada uno, monseñor. Feliz día para todos. Gracias. Casi, casi. Tvá, vinA, vinA, 0, gifts, 7, Tvá. Casi,asi, casi. Amén.